Bueno, pues nada, preparada para hablarnos y ayudarnos a cómo recuperar la motivación en trabajo social. Encantada, me hace mucha ilusión. Haremos, bueno, intentaré aportar herramientas que sean útiles y prácticas. Si alguien tiene alguna duda que la deje escrita, lo que vamos a hacer es yo te voy a ir haciendo las preguntas y luego al final del directo aquellas preguntas que han surgido, pues las he ido recogiendo y luego te las lanzo, si te parece, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues para empezar, cuéntanos, ¿quién es Ana? Bueno, pues Ana, aparte de mujer, pues soy como profesión, soy educadora social. He trabajado más de diez años como educadora social y actualmente, pues hace aproximadamente un año más o menos, me estoy dedicando también al acompañamiento a profesionales del ámbito social que pasan, pues precisamente, por un momento de desmotivación con su profesión y en el fondo, en su interior, tienen ganas de recuperar esa motivación, ¿no? Más sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo, donde el sector social está muy tocado, donde al final estamos conviviendo mucho tiempo con problemáticas y bueno, pues eso al final también nos va haciendo que nos afecte. ¿Cuáles suelen ser, Ana, las principales causas de desmotivación que existen? Pues mira, la primera y más grande que, bueno, yo misma he vivido y que también me encuentro es la confrontación entre la necesidad de generar cambios en el mundo, en los procesos, en las situaciones vitales de las personas y el sistema tan desigualitario en el que vivimos. Entonces, esto genera una sensación de frustración muy, muy grande porque, bueno, pues solemos ser personas muy idealistas, con unos valores muy marcados y un deseo de que sea un mundo más solidario y equitativo y encontrarnos con esta situación, pues choca, ¿no? Y nos ponemos a pelear con ello y pensamos estrategias, intervenciones, proyectos, ¿no? Y realmente hay cosas que se consiguen y cosas que el sistema nos limita, ¿no? Entonces, por aquí hay una frustración muy grande. Además, sobre todo, yo siempre pongo el mismo símil, ¿no? Que esto es como cuando jugamos al fútbol. Al fútbol, si queremos jugar, hay que tocar la pelota con el pie, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre muy claras las reglas del juego, tener claro en qué sociedad vivimos, que nos podrá gustar más o menos y que tampoco vamos a entrar, pero sí que sobre todo es tener claras las cartas con las que estamos jugando para que luego no nos frustremos, porque al final eso es, yo tengo unas expectativas, no las consigo, hay una frustración y me lleva a una desmotivación, ¿no? Sí, así es. Realmente, claro, como profesionales tenemos que aprender a poder gestionar nuestras expectativas y también nuestro mundo emocional, ¿no? Acompañamos mucho a que las personas se miren a sí mismas, ¿no? Pero ¿quién acompaña a que el profesional se mire, ¿no? Y sepa, pues, cuáles son sus creencias, cómo ve el mundo, ¿no? Que aprenda también a cuidarse ante el trabajo que tenemos y las situaciones tan duras que nos encontramos a diario. Una causa a las expectativas, ¿no? Más causas que nos pueden producir una desmotivación. Más causas. Otra sería la poca valoración que tenemos, ¿no? Como profesionales también. Realmente, a ver cómo lo explico. Nuestra profesión es muy vocacional, ¿no? Realmente, aquello que estamos llevando a cabo, aquella tarea que estamos llevando a cabo, la repercusión también a nivel económico que hay, bueno, no está, a mi parecer, ajustada. A mi parecer ya el de muchos profesionales, ¿no? Entonces, el convenio, bueno, pues, dificulta también mucho el sentirse cuidado y valorado como profesional, ¿no? Esto, otra parte. Sí, y luego está la parte por un lado económica, que efectivamente aquí tendríamos que hacer un debate sobre lo que es un sueldo digno y demás, pero... Y luego están las otras cosas que es el salir a tu hora, el tener un clima laboral adecuado, que muchas veces también yo creo, yo también hablo desde mi experiencia, muchas veces eso prima más en un ámbito social además que la parte salarial, ¿no? Porque, bueno, pues es la que es, pero las otras partes que dices, es que ¿por qué hay un clima tan malo? ¿Por qué tengo que estar más horas? ¿Por qué? Y eso que al final también te va generando una sensación que llega un momento que el vaso ya se desborda. Claro, claro, porque nos dedicamos a una profesión de cuidado y acompañamiento, ¿no? Pero al final tenemos que poder encontrar un equilibrio en el que nosotros también nos sentamos cuidados dentro de nuestra profesión, ¿no? Y ahí te doy la razón, o sea, sobre todo más en centros más residenciales, ¿no? En recursos más residenciales, o al menos esa ha sido mi experiencia, los horarios es mucho más complejo que se cumplan, ¿no? Y que se respete, pues que aparte de profesional también tienes una vida personal, una vida privada que también le quieres poder dedicar energía a ello, ¿no? Sí, la verdad es que suelen ser situaciones al final del día a día y sobre todo también a mí lo que me pasa es que veo fácil la solución, ¿no? Es decir, pues tan fácil como cumplir el horario, pero luego en la práctica es súper, súper difícil. Algunos, Ana, tips que tengas para que podamos detectar nuestra desmotivación, ¿no? Porque muchas veces vamos a trabajar, pero no somos conscientes que tenemos una desmotivación, que tenemos ahí un malestar. Y eso al final lo pagamos o con los usuarios y usuarias, o con los compañeros o con el equipo, ¿no? Con el que trabajamos. ¿Cómo podemos detectar? Uno, el primer tip que diría sería, no tengo ganas de ir a trabajar, ¿no? Parece una tontería, pero siendo un trabajo tan vocacional, cuando no tienes ganas de ir a tu trabajo, uno puede tener siempre un día más perezoso o menos, ¿eh? Pero el bajar el deseo y la motivación de ir a tu trabajo que escogiste porque te ilusionaba, esto es el primer tip. El segundo es que quizás si has sido una persona creativa, que siempre has propuesto cosas nuevas en el equipo, ¿no? Pensando ideas, estrategias nuevas, intervenciones, sí, ya no tienes tantas ganas de hacerlo y quizás tienes más ganas de estar en el despacho o rellenando informes que no. En la intervención esto también es otro indicador de que empiezas a estar desmotivado. La actitud proactiva, ¿no? Claro, claro. Estos digamos que serían dos como muy básicos que, claro, también hay niveles, ¿no? De estar desmotivado, ¿no? Serían como los más básicos. El, ostras, me da palo ir a currar y luego pues el no tener ganas de aportar, también el no tener ganas de seguir formándote, ¿no? Seguir aprendiendo para poder aportar lo mejor de ti, ¿no? También yo creo que, y esto es algo que yo he aprendido, me ha costado, que muchas veces damos al trabajo un valor que no deja de ser un trabajo, o sea, es decir, no nos tiene que ir la vida en ello, no podemos cambiar muchas veces las situaciones, la pelota no está en nuestro tejado y es lo que hablábamos al principio de la frustración, ¿no? Muchas veces también, desde mirarlo desde otra perspectiva, desde fuera, y decir, bueno, yo vengo, hago mis horas, cumplo, doy lo mejor de mí, pero si no se puede llegar más, no pasa nada tampoco. Claro, estás hablando del tema de los límites, ¿no? Como personas tenemos límites, como profesionales también, y el sistema mismo también tiene límites, ¿no? Que está muy relacionado con la frustración que hablábamos al principio, ¿no? Como el autoconocimiento puede hacer que uno mismo pueda conocer sus propios límites, saber hasta dónde puedes llegar, y ahí manejarlo mejor sin tener que llegar al extremo de quemarte, ¿no? Y una vez que ya hemos detectado más o menos de, pues bueno, estoy desmotivado, o algo me pasa con el trabajo, o no estoy a gusto, ¿cómo podemos darle la vuelta a esa situación? Vale. La idea, desde mi propuesta, claro, mi propuesta está basada en mi propia experiencia, ¿no? Yo me he quemado y he pasado por ahí, ¿no? Entonces, mi experiencia está basada en lo que a mí me ha servido, ¿no? Y luego estoy comprobando que sirve también, ¿no? En el acompañamiento que estoy relacionando, ¿no? Rehaciendo en profesionales, ¿no? Claro, lo principal es poder volver la mirada a uno mismo, ¿no? Estamos en profesiones constantemente de relación, ¿no? Y de ayuda y de interacción con otras personas. Entonces, lo primero es volver la mirada a uno mismo. Y decir, vale, me está pasando esto, ¿no? Poder, como las fases de un duelo, ¿no? Casi, como poder reconocer que estás como estás. Y luego poder reconocer las emociones que hay en tu interior. Claro, ¿qué pensamientos, qué creencias hay, ¿vale? Relacionadas con lo que estás viviendo, ¿no? Tipo, pues esto no me puede estar pasando. Es que eres una perezosa. Tienes que tener ganas de ir a trabajar, ¿no? Como este automachaque que tenemos a veces de no aceptar nuestra propia situación. Y luego entrar a poder gestionar el mundo emocional, ¿no? Claro, esto a veces solo o sola es complejo de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que depende en qué punto de la desmotivación o del burnout o estos términos que se usan ahora en el que esté la persona es necesario pedir ayuda para poder hacer este proceso acompañado o pues quizá te puedes ir empezando a gestionar tus emociones, ¿no? Pues a lo mejor con lecturas, meditación, momentos más de introspección. Lo primero también que muchas veces, bueno, muchas veces no, yo creo que no nos enseñan a expresar las emociones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la parte de la carrera universitaria. Tenemos muchas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, la psicología, de hecho. Pero no nos enseñan a expresar emociones. Nos dan la teoría de la psicología que luego es algo fundamental, ¿no? Yo siempre digo que al final es muy importante, para mí, siempre cuando uno tiene un problema es porque hay algo que falla en la comunicación, ¿no? Es decir, incluso cuando tú te sientes mal con lo que haces es porque muchas veces no nos atrevemos a comunicar, incluso a expresar nuestros sentimientos. Tenemos ese miedo, ¿no? Y una técnica que siempre me gusta utilizar es el yo siento. Es decir, si yo cuando tengo un problema, en este caso, imagínate contigo, y yo te digo, oye, Ana, cuando tú llegas tarde a la reunión yo me siento de esta manera, me quito una carga emocional muy importante y te estoy dando a ti también a entender la situación por la que yo paso. Y seguramente tú ya no llegues tarde. Y creo que es muy importante esta gestión emocional, que como decías, a veces hay que aprender y hay que hacerlo acompañado. Sí, sí, es muy importante lo que comentas, Víctor, del lenguaje también, ¿no? Estamos muy acostumbrados a no apropiarnos de lo que nos sucede, ¿no? Decimos, no, porque a la gente le pasa, no, porque a la gente le suele pasar que cuando se llega tarde, no, no le gusta. Es muy importante empezar a apropiarnos de lo que nos pasa. Este sería como un primer paso, poder apropiarnos de lo que nos pasa, ¿no? Y poder ir expresando estas pequeñas cosas que nos incomodan de nuestro día a día. Pues a lo mejor estás harta, estás harto de tener que quedarte hasta mucho más tarde en tu trabajo, pues asumir que no quieres traspasar ese límite y expresarlo, ¿no? Esto entra dentro de responsabilizarnos de que somos adultos y de que, bueno, pues si nuestro jefe se enfada, será cosa suya, pero mi horario es mi horario, ¿no? Es complicado, ¿eh? Sí. La comunicación es muy, muy difícil, la asertividad, la empatía, es verdad que son cosas que tenemos que también trabajárnoslos nosotros, ¿no? Yo también muchas veces, la gente que me pregunta, ¿no?, por qué experiencia profesional después de la carrera me recomendarías, qué cursos, qué másteres, yo siempre digo, el tema de las habilidades sociales, que no hace falta estudiarlo, ¿no? Pero este tipo de habilidades sociales, de saber comunicar, de tener empatía, que muchas veces se aprenden, pues, no con libros, sino yendo a cursos y demás, creo que para mí son fundamentales. Entonces, hemos detectado nuestra problemática, nuestra desmotivación, nos has dado algún consejo, pero ¿hay alguna herramienta que tú digas que podamos utilizar, algo muy, muy concreto? Sí. Yo siempre propongo dos herramientas, ¿vale? Una es a nivel individual y otra es a nivel de equipo. A nivel individual, lo que propongo es poder bajar un poco el ritmo, y me explico. Estamos muy acostumbrados, adentro de la sociedad en la que vivimos, a ir a tener un ritmo frenético. Que esto hace estar constantemente desconectados de nosotros mismos, sí, muy conectado en el otro, pero muy desconectado de mí, por tanto, me van pasando cosas de las que no me doy cuenta, y al final del día, pues, a lo mejor estoy enfadado y no sé ni lo que me ha pasado. Entonces, mi propuesta es tomarme dos momentos al día, ¿vale? En mi jornada laboral, en las que pueda estar sola, en silencio, conmigo misma, y simplemente parar y escucharme. Cerrar los ojos y escucharme. Es algo que es muy sencillo, pero que no solemos hacer. Entonces, sería, pues esto, sentarme, cerrar los ojos, estar conmigo misma, aunque sean solo cinco minutos, y escucharme. Ostras, estoy muy acelerada, me siento cansada, o lo que acaba de pasar me ha hecho estar triste. Con el único objetivo de conectar conmigo misma. Para evitar esta desconexión constante que genera una posible desmotivación, enfado, frustración. Esta sería la primera propuesta. Poderlo hacer dos veces al día. Quizá, pues, a mitad de la mañana, a mitad de la tarde. Y la propuesta a nivel colectivo es, si no, en el lugar de trabajo tuyo, poder generar un espacio llamado reflexión de la tarea. En el que, como equipo, es verdad que el jefe no deja de ser el jefe, pero que haya una horizontalidad lo máximo posible, donde compartir qué estilo educativo estáis teniendo, cómo te estás sintiendo en la intervención, incluso a nivel personal barra profesional, ¿vale? Porque, pues, hay personas que tenemos afinidad, ¿no? De las que acompañamos personas con las que no, cosas que nos remueven mucho, cosas que no. Entonces, poder generar un clima de confianza, donde hablar qué estilo de intervención estáis llevando a cabo, cómo te hace sentir y cómo te sientes con la persona a la que acompañas. Entonces, poder hacer limpieza de todo eso, para que la intervención luego sea mucho más humana y más conectada. Dos herramientas muy sencillas, económicamente posibles, y que tampoco nos van a llevar mucho tiempo. No sé si la gente, sobre todo que nos está escuchando, si tiene alguna duda, algún caso concreto y nos lo quiere contar, pues que lo escriba, que ahora lo lanzamos. Y por ir finalizando con el tiempo que hayamos comentado, Ana, algún caso concreto que tú hayas vivido, que nos puedas contar ese proceso de cambio, que te suene, que recuerdes ahora, porque sea fácil, porque haya sido un caso muy difícil. Te refieres a un proceso que yo haya acompañado, ¿no? O que yo haya vivido. Que hayas acompañado sobre todo, ¿no? Que con estas herramientas hayas visto este cambio. Vale, pues mira, una chica educadora social, que trabajaba, pues en un centro de menores, era, bueno, más bien una chica más tímida, ¿no? Entonces, pues que estaba teniendo dificultades a la hora de gestionar todos los conflictos que habían a diario en el centro, estaba teniendo mucha ansiedad, no quería ir a trabajar, pues lloraba incluso, ¿no? Mucha ansiedad. Entonces, poco a poco, lo que yo observé es que la mirada que ella tenía puesta afuera en culpar al sistema, que no digo que no haya parte de responsabilidad, sino la única responsabilidad ella la ponía afuera, pudo empezar a volverla adentro, empezó a reconocer sus propias emociones, empezó a saber cuáles eran sus límites, a empezar a aprender a comunicarse, ¿no? A expresar que ya había cosas que podía hacer, cosas que no podía hacer. Entonces, poco a poco, ese nivel de ansiedad se pudo ir reduciendo y entonces también pudo decidir qué quería hacer, ¿no? Si ese era su lugar de trabajo para ella, si ella se sentía cómoda o prefería otro lugar donde estuviera más alineado con quién era ella, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estamos en esta desmotivación o frustración, podemos tender a decidir de, ostras, pues dejo el trabajo porque estoy harta, estoy harto, ¿no? Es importante poder tomar la decisión una vez hay un poco más de calma y desde ahí poder decidir realmente qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, este sería un pequeño resumen de un proceso. O sea, que se puede, hay que ponerse muchas veces en manos, ¿no? Sobre todo, el primer paso es reconocer que tenemos esta necesidad y luego pedir ayuda. Sí. Bueno, pues, si alguien nos quiere dejar alguna pregunta o algo, Ana, ¿cómo la gente puede contactar contigo? ¿Qué servicios ofreces? Pues mira, yo, bueno, a nivel de contactar conmigo, pues tengo el correo electrónico y la web. Mi correo electrónico es info arroba anamunoceduca.com y la web es anamunoceduca.com Entonces, los servicios que ofrezco es acompañamiento terapéutico a nivel individual, esto por un lado, luego tengo un curso que es de introducción a la Gestalt y al Enneagrama, que son dos herramientas muy potentes de autoconocimiento y luego, el paso es que ahora mismo pues no se puede llevar a cabo pues un retiro de cinco días donde se trabajan ahí pues muchas cosas, todos los profesionales juntos. Bueno, de cinco días no, pero de un fin de semana. Con esto de no poder salir también nos vendría bien. Mira, nos preguntan Ana, la pregunta que nos dejan es ¿el miedo puede confundirse con desmotivación y de ser así ¿cómo identificarlo? ¿cómo trabajarlo? Es una pregunta compleja. Mira, el miedo se siente en el cuerpo que se te agarrota todo el cuerpo y la temperatura baja mucho. Entonces, cuando hay miedo toda la energía se centra, se queda centralizada en la zona del pecho, por tanto, todas las extremidades se quedan frías y el pensamiento se acelera mucho. Entonces, cuando uno está desmotivado más bien está apagado, ¿no? La energía baja mucho. Todo lo contrario. Es decir, el miedo ante una situación de peligro, tu cuerpo está muy activo, está preparado para lo que venga y la desmotivación es más pausado, más tranquilo, ¿no? Un poco así por explicarlo de manera breve. Sí. Pues es muy bueno, ¿no? Primero, porque también esto nos ayuda a identificar cuándo tenemos miedo, conocer cuál es el proceso del miedo, ¿no? Que también muchas veces nos pasa que cuando tenemos una situación de peligro, tenemos una ansiedad y que luego hay que también saber soltar toda esa energía que hemos acumulado y lo que es la desmotivación. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por contarnos esto porque yo creo que estamos viviendo un momento en el ámbito social muy complicado y nos viene también donde al final estamos trabajando con personas y si nosotras y nosotros no nos cuidamos y no estamos bien al final es muy complicado, ¿no? Poder ayudar a los demás. Así es. Así es. A mí me gusta mucho decir pues eso, cuidarte para cuidar, ¿no? O acompañarte a ti mismo para poder acompañar. Pues esto yo creo que es fundamental. Hay que dedicarnos tiempo a nosotros y a nosotras mismas, buscar diferentes herramientas. A mí, por ejemplo, el ir al gimnasio me ayuda muchísimo, muchísimo. De hecho, una de las técnicas que utilizo cuando tengo una situación muy, muy complicada antes de mandar un correo o llamar por teléfono si sé que tengo que ir al gimnasio voy al gimnasio y luego lo hago y el tono es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que también nos tenemos que conocer, saber qué es lo que necesitamos para poder trabajar en este ámbito. Pues muchísimas gracias, Ana. A ti, Víctor, por la propuesta. Y sobre todo a la gente que también le apetece aprender más de esto. En el podcast de la Academia de Trajo Social la próxima semana hago una entrevista a Alejandro Robledillo pero dentro de ya en febrero también hago una entrevista a Inma Paricio, la compañera que nos va a dar también datos sobre una encuesta que ha hecho sobre el síndrome del Pornhaut que también nos afecta bastante y que invito a la gente que escuche. Así que a cuidarse que tenemos que cuidarnos mucho para poder cuidar a los demás. Muchas gracias, Ana. A ti. Gracias. 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 Gracias.